Buenas a todos, aquí Riven de nuevo para Vowsfera y de nuevo en el parche 5.3, más bien la PTR del mismo parche. Como veis sigo con mi personaje preestablecido del RPP, porque he llevado ya dos semanas en cola para transferir mi personaje normal al reino público de pruebas, pero no sé por qué Blizzard tiene un montón de problemas últimamente. He estado leyendo los foros y todo el mundo se queja de que sus personajes no se copian, ahora directamente ya no puedes copiar y los de la cola pues siguen allí. Y bueno, dado que no puedo hacer vídeos con mi personaje lamentablemente y como prometí tengo que hacer vídeos semanales, lo que hice fue comprarme el equipo PvP para Paladín Reprensión que vendía este tipo. Veis que es un tauren enorme, muy gracioso, siempre salen las betas y todas las cosas similares. Me establecí un poco la rotación similar a como la tenía mi personaje anterior, me puse los talentos iguales que tenía el personaje real del oficial y nada, simplemente vendí un poco de equipo para limpiar el espacio. No me puse addons de momento así que estoy un poco como cojo porque ya estoy acostumbrado a usar todo con addons, sobre todo de combate y eso. Así que de momento creo que no haré ninguna gesta, pero lo que sí que voy a hacer es ahora cortar y veréis que apareceré en los baldíos donde transcurren algunos hechos importantes en este parche. Así que enseguida nos vemos. Y veis que estoy llegando a los baldíos, como dije aquí transcurrirá la mayor parte de la historia de este parche. Y veis que en el mapa directamente salen algunas cosas extrañas, como son estos iconos de caras rojas raras, no los veo bien la verdad, que pone comandante Corkron. Lo que eso significa es que en esa posición actualmente hay uno de estos comandantes de la guardia de élite de Garrosh, que bueno, antes eran guardia de élite de Zral, pero ahora se han corrompido. Aquí mismo aquí hay uno abajo y se supone que nuestra misión sería eliminarlo porque... A ver, estos tipos son corruptos y se aprovechan de la tierra de los baldíos para conseguir recursos para defender a Orgrimmar, porque ya ven que se avecina algo. Y nosotros estamos de la parte de la rebelión de Boljin y tenemos que tanto eliminar a estos tipos para que no consigan recursos, como proteger nuestras propias caravanas para conseguir recursos nosotros. Y ayudar a los nuestros en la batalla contra Orgrimmar en el parche siguiente, parche 5.4. Veis que este supongo que es uno de los líderes, es un Vincolaola Sesa, como se pronuncie. Tiene 16 millones de vida, así que ni de coña voy a poder con ella yo solo. Está rodeado por un par de mobs de Corkron de 400.000 vida, que no son nada, se mandan en dos toques si tienes un nivel de equipo normal. Que a estas alturas ya todo el mundo tendrá el equipo bastante bueno. Y lamentablemente no veo ninguna caravana en el mapa, así que no sé si hay alguna siquiera por la zona. No sé si sale en el mapa o tienes que buscarlas tú por tu propia cuenta. Pero daré una vuelta por aquí a ver si encuentro algo interesante y volveréis conmigo cuando lo haga. Bueno, no es precisamente un cambio importante, pero veis que la zona ha cambiado un poco. Por aquí, por ejemplo, estamos a la izquierda del cruce, muy cerca. Antes había un par de campamentos de centauros, iguales que estos, si no me equivoco. Y ahora son campamentos de orcos Corkron, que son enemigos nuestros y que nos atacarán si bajamos. Por cierto, Blizzard anunció que todos estos cambios no influirán en aquellos que suban sus niveles bajos por aquí. Porque para gente menor de nivel 90, es decir, 89 y menores, los Corkron aparecerán como amarillos. Y no atacarán a primera vista, porque se supone que no sois un blanco digno para su honor, por así decirlo. Pero aquí vemos una caravana, pero creo que es un propestático. Y vemos a un tío que está matando a peña. De hecho, creo que me ha dado experiencia o algo. No sé qué me ha dado. Ah, no, me ha dañado, vale. Ya digo yo, me ha dado experiencia si soy nivel 90. Pero bueno, veis que todo esto ha cambiado un poco. Luego hay un montón de Corkrons que han construido un montón de torres de Saronita, de estas típicas de Rasga Norte. Y en general en el mapa se ven bastantes cambios en cuanto a estructuras nuevas que han aparecido recientemente. Como lo son las minas petrolíferas estas, este campamento que hay aquí. Creo que alguna cerraría por la zona y zonas así que veis ahí a lo lejos se ve una torre. Pues eso también es nuevo. Y nada, que ha cambiado un poco la zona. Y sigo buscando la caravana, de momento no la veo. No sé si están siempre o aparecen cada X tiempo. Espero poder encontrar alguna y enseñarosla porque es lo más interesante que he visto por esta zona. Hago una vuelta por la zona, viendo como abajo se disputa una partida de ajedrez bastante curiosa. He descubierto esto. Que aquí hay unos tipos que hacen cosas muy cataclísmicas. Saku de tierra, Korkron, también son Korkron para variar. Y estos son llamawargos. ¿Qué demonios? Nunca he visto un llamawargo ni nada similar en el juego. Son cosas muy raras. Pero bueno, es solo una más de las zonas que han destrozado a los Korkron. Aquí no sé qué demonios intentan hacer. Están levantando trozos de tierra. A lo mejor lo quieren convertir en una especie de infralar. O algo por el estilo. Pero veis que la zona está cambiando drásticamente en algunas partes. Esto está realmente cerca de Trinquete. Como podéis ver, está literalmente a un paso. Y sigo sin ver ninguna caravana. Aunque creo recordar que he leído en alguna parte que las caravanas salen cada X tiempo. Y que toda la zona es avisada con antelación de que hay que protegerlas. Y una cosa que se me olvidó mencionar antes es que esta zona no es solo para la Horda. Así que estos cambios, estos eventos no serán solo para la Horda. Sino que también serán para la Alianza. Y por tanto tenemos aquí una pequeña espadita. Que es una especie de buff, aunque no lo sea en realidad. Que dice, territorio en combate. Esta zona es un área de jugador contra jugador en disputa para jugadores de nivel 85 o superior. Supongo que eso lo que significa es que aquí cualquier persona. Incluso si no está marcada para jugar contra jugador. Pues tendrá el jugador contra jugador activado. Lo cual no es que me guste mucho siendo un jugador de un servidor PvE total. No me gustaría encontrarme con un montón de Alice que me destrozan cada 2x3. Sobre todo teniendo en cuenta que en Tyrann del servidor donde estoy. Hay un ratio de Alianza contra Horda mucho más desbalanceado que en otros servidores. Así que si ese es el caso, lo pasaremos bastante mal. Además teniendo en cuenta que aquí no habrá zonas entre reinos. Porque Blizzard dijo que para desactivar esa zona simplemente les basta con pulsar un botón. Y al menos los primeros meses del parche aquí no podremos ver a gente de otros servidores. Así que nada de ayuda de Uldum ni de ninguna parte. Aquí nos tendremos que arreglar solitos los hordas de Tyrann. Y bueno, sigo buscando la caravana así que continuamos a la espera de que aparezca. Y os veré cuando encuentre algo más interesante. Vaya, 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 vaya. Justo cuando decidí arreglar el problema del campo de Hedrez. Puse todo al máximo, sé por qué lo tenía en alto y no en máximo. Me salió este mensaje. Una caravana de la Orden necesita escolta desde Sierra Espolón hasta el cruce. Y en el mapa no me salió nada, lamentablemente. Así que no sé dónde exactamente está esta caravana. Pero desde Sierra Espolón tiene que estar por esta zona, imagino. Porque Sierra Espolón está aquí. Así que estoy yendo hacia allí ahora mismo. A ver si la encuentro próximamente. Y os puedo enseñar al menos cómo es la mecánica de la protección de las caravanas. Vale, ahora sí que me salió. Veis que esto es la caravana. Aquí está, la caravana de los baldíos. Y es un icono móvil que se está moviendo. De estos creo que hemos tenido alguna expansión, si no me equivoco. En Razo de Lich King los iconos de las naves voladoras de la Alianza y de la Horda eran móviles. Así que no es nada nuevo. Y en un principio, así por encima, se parecen un poco los eventos dinámicos que vimos en Guild Wars 2. Pero tienen mayor importancia histórica, por así decirlo. Porque obviamente estos eventos son más... Influyen directamente en la historia. Y no son simplemente eventos aleatorios que se repiten cada hora. Lo que imagino es que estos eventos se repiten cada 30 minutos. Porque ocurrió exactamente a las 13.30. Así que creo que cada 30 minutos tendremos que proteger una caravana. Veis que aparecen unos asaltadores Corcron. A ver cómo se llama el personaje. Asaltante de caravanas Corcron. Así que son NPCs especiales que atacan la caravana y le quitan bastante vida. De hecho le han quitado ya 100.000 de vida de un golpe. O de cuántos le hayan dado. La verdad no sé, no me he fijado cuántos golpes le ha dado. Pero son unos tipos bastante rápidos, como podéis ver. Y hacen un daño increíble porque se agregan automáticamente a la caravana. Y no a los personajes que atacan, que defienden la caravana. Así que la caravana ya ha perdido bastante vida. Y la verdad es que dudo mucho de su integridad cuando llegue al cruce. Aunque ya queda medio camino. Así que aparentemente estos eventos, aunque tardan media hora en reaparecer. No serán muy largos porque llevamos aquí 2 minutos y ya estamos por la mitad del camino. Estos lobos no tiran nada interesante, como podéis ver. Y los tipos estos sí que tiran un boceto. Ha tirado un boceto, no sé si eso saldrá en live o solo sale en la PTR. Pero es un boceto bastante guay, la verdad. Que en otra ocasión me podría servir bastante porque lo vendería en la subasta. Pero esto es la PTR, aquí nada tiene valor real. He matado al corclón antes del lobo, como podéis ver. Aparentemente eso se puede hacer y de hecho es preferible porque entonces el lobo desaparece. Y el corclón no tiene posibilidades de hacer daño a la caravana. La caravana está sobreviviendo bien ahora que lo miro. Solo le han quitado 100.000 de vida, 120.000 y no le están quitando nada más porque estamos agregando a saco a estos tipos. Voy a agregar este a ver si puedo eliminarlo antes de que haga nada serio a la caravana. Son bastante rápidos según lo que puedo ver. Y es curioso que son personajes que atacan a distancia estando en una montura. A lo mejor es una pista que en alguna expansión futura tendremos batallas sobre monturas. Ojalá, porque eso molaría bastante. Creo que en un screenshot provisional de Bratel Edgekin que digo. De la Burning Crusade he visto una imagen donde alguien lanzaba un hechizo desde una montura. Y creí, joder, como molaría combate sobre monturas. Pero nunca ocurrió, hasta el momento al menos. ¿Quién sabe qué pasará en la siguiente expansión? ¿Quién sabe qué pasará en la 5.4? Espero que pase algo así de grande. Sería bastante guay. Ah, me siento realmente handicapado sin todos mis add-ons. Porque estoy demasiado acostumbrado a ver los datos de forma más ordenada que en el WoW Vainilla. Aunque esto ya ni siquiera es el WoW Vainilla, como todos sabemos. Aquí será uno de los últimos atacantes. Y veis que ya he completado esta misión de escolta. Aunque no hemos entrado en el cruce de aumento. La caravana simplemente desaparece. Espero que en live no sea tan cutre esto. Porque eso es cutre. La caravana podría entrar y aparcar o algo y luego desaparecer. Pero bueno, veis que al acabar con esta misión dinámica, como se llame. Este mini-evento me han dado suministros excedentes. Y se liga la cuenta y pone un regalo de agradecimiento por escoltar la caravana Tauren. Así que imagino que las caravanas tendrán razas distintas. Y te darán distintos obsequios por defender una Tauren, una no muerta, bueno, no muerta no. Una de orcos o una de trolls. Vamos a ver qué hay dentro. Dentro hay madera corcron, piedra corcron, aceite corcron y carne corcron. Y dice, llévasela a Boljin en Durotar para preparar el inminente asalto a Orgrimmar. Lo cual me lleva a pensar que tiene que estar Boljin por aquí por alguna parte. En Durotar más bien. Vamos a Durotar pues. Y por inercia, obviamente, lo primero que me vino a la cabeza es buscar a Boljin en la aldea Shenjin, que está aquí al lado. Así que veremos si tengo razón y Boljin ahora se refugia allí. O tendremos que buscarlo por la zona sin tener la menor idea de dónde puede estar. Si os habéis pasado las misiones de 5.1 sabréis que las Islas del Echo fueron asaltadas por corcron. Pero nosotros, gracias a la ayuda de Thrall, las hemos salvado. Y aparentemente sí que tenía razón. Porque fijaros en esto. Guardias de Shenjin son tipos de nivel 90 con 2 millones de vida. Bastante vida para ser un guardia. Y hay un montón de ellos rodeando la aldea. Lo que no sé, por cierto, es dónde entregarán los allies estos recursos. Imagino que o vienen Tiragard o vienen... más a ver dónde. Pero bueno, vamos a buscar a Boljin, que tiene que estar por aquí, por alguna parte. Hay un ally atacando esta zona, no sé por qué lo está atacando. Boljin, ¿dónde puede estar Boljin? ¿Estará arriba? No, aquí no está. No me ha dicho en los Islos del Echo, ha dicho en Durotar. Así que imaginé que estaría por aquí, pero... Ahora mismo no lo veo. Vaya, me moví a las Islas del Echo. Imaginad que encontré a Boljin aquí dentro. Podrían especificar más en estos objetos y decir que no en Durotar, sino en las Islas del Echo. Ya que tienen su propio mapa. Incluso creo que salen como zona distinta. Pero bueno, si queréis entregar estos recursos, simplemente tenéis que ir a las Islas del Echo, que están bastante cerca de Durotar. Y por cierto, si alguien es de la Alianza y sabe dónde tienen que entregar los allies los recursos en la 5.3, que lo deje en los comentarios, por favor. Porque la verdad es que me interesa bastante. Esa espada mola, mazo. Me encargaré personalmente de que la Alianza y la Leira se hacen como una potencia por derecho propio. Propio suena muy bien. A ver, ¿qué tengo que hacer con esto? Nada, aparentemente, porque no puedo hacer nada con esto. Lo cual es un poco extraño. Vale, me esperaba un final más climáctico. Pero aparentemente no se puede hacer nada aún con los recursos que obtenemos en los baldíos. Así que no sé para qué sirve todo ese rollo de defender las caravanas, al menos por el momento. A lo mejor en alguna revisión superior del parche 5.3 lo añaden. Pero de momento, aparentemente, no hay nada relacionado con esto. No hay ninguna recompensa. Así que aquí estamos. Esta es la situación actual. Bulgin ha sido casi asesinado por Garrosh en el parche 5.1. Tardó un parche entero en recuperarse. Y está de vuelta. Todos recordamos que por primera vez, cuando por primera vez fuimos a las Islas del Echo. Allá por el parche 4.0, si no me equivoco. Para salvarlas de los malvados trolls de Zalazan o como se llamaran. Que habíamos matado como tropecientas mil veces. Los que subíamos un personaje de la Horda a partir de nivel 1 por Durotar. Cuando por primera vez reclamamos las Islas del Echo. Bulgin estaba un poco descontento con la decisión de Zalazan de poner a Garrosh como líder de la Horda. Pero Zalazan le convenció y Bulgin dijo que confiaba en Zalazan. Así que mantendría un ojo sobre Garrosh. Pero no sacaría a los trolls de la Lanza Negra fuera de la Horda. Sin embargo ahora después de haber sido objetivo de un atentado por parte de Garrosh. Obviamente no se va a quedar así porque si en la Horda ha sacado a los trolls de la Lanza Negra de la Horda. Es más. Los trolls de la Lanza Negra dirigidos por Bulgin. Han declarado la guerra contra Orgrimmar. No contra la Horda entera porque ahora mismo la Horda básicamente es Orgrimmar. Y aquellos rezagados que odian a Orgrimmar. No los habitantes de Orgrimmar pero si Orgrimmar como una potencia militar. Como Garrosh sobre todo. Y como los fieles a su causa hasta la muerte. Pero vemos que los trolls de la Lanza Negra han decidido ponerse en marcha. Y actuar más que conspirar a las espaldas de Garrosh. Imagino que más en el futuro de la 5.3 y más aún en la 5.4. Pero veremos como los trolls de la Lanza Negra proponen una alianza a los elfos de sangre de los de Marcerón. Que también está muy descontento con Garrosh por haber sacrificado muchísimas vidas de elfos. Y también con los no muertos. Obviamente Silvanas aún en los parches 3.x.x tenía sus diferencias con la Horda. Y más aún ahora cuando Garrosh la limita un montón. Así que veremos ya tres razas de la Horda en contra de Garrosh. Imagino que los taurens obviamente también lucharán por esta causa. Porque Garrosh ha matado a su líder básicamente. A Keren Blathoof. Que era un personaje importantísimo en Warcraft 3. Me dio mucha pena cuando murió la verdad. Y me dio muchísima pena asistir a su entierro. Que por cierto está en vivo ahora en la semana de los niños. Que ocurre ahora mismo básicamente. Y vemos el panorama muy claramente. Todas las razas de la Horda se vuelven contra Garrosh. ¿Cómo va a finalizar? Lo veremos en la 5.4 y lo intuiremos a finales de 5.3. De momento lamentablemente no puedo enseñar nada más. Sobre el tema de los cambios en los baldíos del norte. Cuando pongan algo adicional que hacer con estos recursos. No dudéis en que grabaré un vídeo bien para los vídeos semanales para Bowsfera. Bien simplemente un vídeo cortito por separado. Así que si queréis estar al tanto de las noticias acerca de los cambios en el parche 5.3 en la PTR. Suscribiros a mi canal y no os olvidéis de pasar por Bowsfera.com a diario. Porque muchas veces aparecen noticias bastante interesantes. Tanto sobre WoW como sobre Hearthstone. El nuevo juego de Blizzard. Que también tiene una pintaza increíble de verdad. Y supongo que haré vídeos del juego cuando salga. Si es que accedo a la beta. Si no pues tendré que hacerlos cuando salga el juego al público ya. Y nada como ya dije. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle like, favorito y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Incluso si no os plaza hacer nada de eso. Espero que os paséis por Bowsfera.com. Como siempre está en la descripción. Y nada es una web muy recomendada. Porque son unos chicos muy majos. Chicos y chicas. Y hacen muy bien su trabajo. Así que nos vemos en el próximo capítulo de esta serie. O en cualquier otro vídeo que haga por aquí. Hasta la próxima.